¡Hola Saiyans! Y bueno, pues ya lo tenemos en las news, confirmado que el siguiente Dokkan Fest, como todo el mundo estábamos sospechando, va a ser Bills, se repite lo mismo que hicieron el año pasado con Kid Goku, que fue el primer Dokkan Fest que salió después del aniversario de la japonesa, es el que nos viene en la global, así que genial. Y no solo nos han dado esta pequeña pista, que no es una pista, realmente te han puesto en la cara que es Bills, sino que también han anunciado, bueno, espérate, aquí lo tengo, que va a venir un nuevo evento y que lo van a renovar, que esto ya lo hemos comentado en algún que otro vídeo con anterioridad, o sea que ya empieza a moverse un poquito el Dokkan, generalmente es lo que pasa, cuando ponen estas cosas suelen ser un par de días, pero bueno, hoy es día 4 de junio y no creo que esto venga hasta el día 8, que seguramente es cuando venga, no creo que venga el sábado, lo dudo bastante y que se solapen las dos celebraciones, seguramente venga para el lunes 8 de junio, ¿no? Vale, pues vamos a hablar un poquito de la celebración y de la carta en sí, porque Bills es muy bueno, ya organizaremos el resto de cositas que hay más en profundidad conforme vayan viniendo los vídeos de filtrado de dados y demás, pues si hubiese algún cambio, que lo dudo que tengamos algún cambio, pero puede ser que exista ese cambio, ¿no? Pero bueno, Bills, ¿qué decir de él? O sea, es tremendo, o sea, es que es muy, muy, muy bueno, es muy buen personaje, su categoría no es que sea la más completa, también tiene Realm of Gods, por supuesto, pero Explosion of Banger, o sea, no está mal, es usable, ¿vale? O sea, podemos llevar varias cositas con él, sobre todo, a ver, lo que hay que ver es eso, que bueno, da Ki-3, ¿vale? Vida 130% y ataque y defensa 170%, lo cual es brutal, brutal, brutal. Vale, aumenta su ataque y lo acumula, es decir, cada ataque va a ser más fuerte que el anterior, concretamente un 30%, va a bajar mucho la defensa del enemigo, pero bueno, nada relevante. Tiene una defensa más 100%, o sea, que da nada más empezar el turno, o sea, no hace falta que haga superataques, ni nada más empezar el turno y ya va a estar, pues, defendiendo bastante bien. Cuando hace un superataque, lo que sí que hace es aumentar un 150% de su ataque, y este es el mejor multiplicador, siempre lo digo en los vídeos, ¿no? Que el mejor multiplicador de ataque no es al empezar el turno, sino cuando hace superataque, porque ya se ha sumado links, se ha sumado todo, por lo cual es mucho más top, ¿no? Luego, adicionalmente, tienes ataque y defensa más 70% en el mismo turno después de recibir un ataque, por lo cual, o sea, pensar que si tienes una defensa más 100%, recibes un golpe, en recemos porque no es un superataque, ¿vale? Te aumenta la defensa un 70% más, y el ataque otro 70% más, y después de ese aumento de ataque, después de recibir un ataque, si encima aumentas un 150% su ataque con el superataque, los números se disparan, ¿vale? Si nos encontramos contra un enemigo, que es Realm of Gods, ¿vale? Lo que va a hacer es, aleatoriamente, va a cambiar un tipo de esferas a Rainbow, así que, además, tenemos esa ventaja de que si nos enfrentamos a un tipo concreto de enemigo, pues nos va a hacer encima cambiasferas, que es un muy buen apoyo para el resto del equipo, ¿no? Tiene una active skill, buenísima, ataque y defensa más 50%, y ataque efectivo contra todos los tipos, y ataque garantizado que golpeara por un turno. Es decir, la pasiva está que tiene, ¿cómo se llamaba? Android 13, ¿no? Que lo que hacía, básicamente, era, pues eso, no tiene esa pasiva, y cuando se transformaba, era ataque garantizado que golpea, ¿no? Por ejemplo, te vas al Legendary Goku Event, que como ese Legendary Goku Event es capaz de esquivar, pues con este active skill o con el Android 13, pues directamente no te golpearía, ¿vale? O sea, directamente es hasta luego, te golpeo y ya está. Se puede activar cuando tienes un 70% de vida, o menos, a partir del cuarto turno desde el principio de la batalla. O sea que, muy, muy, muy guay. Lynx Godly Power, Prodigy's Connors, The Innocence, Shocking Speed, Berserker y Fierce Battle. O sea, muy, muy, muy bien. Cuando decimos que necesita un Whis o el Whis nuevo para, digamos, terminar de brillar, son por muchos motivos, generalmente por el tema de Lynx, pero la carta en sí, solita, ya hace muy buen resultado, ¿vale? Y ya, de por sí, tiene muy, muy buenos, muy buenos resultados para no usarse, ¿no? Como podéis ver, las estadísticas son brutales. Y quería ver si aquí lo ponía en la wikia y exactamente. Sin recibir una tingua de ataque, la defensa es un 200% y el ataque es un 275%. Y si hacemos todo, básicamente, es con active skill y demás, defensa 410%, ataque 380%. O sea, es que es muy loco, es muy loco este build. O sea, los multiplicadores que tiene son tremendos. Y, de hecho, ya os digo, es un build que desde el minuto uno no va a estar caducado como fue el tech en su día, ¿no? Vale. Vamos a ver un poquito también cómo fue la timeline of events, ¿no? O sea, la línea de tiempo tenemos un nuevo Battlefield, evidentemente tendremos el nuevo, digamos, el revamp que llaman, ¿no? O sea, este evento, pues, se renueva, por lo cual son unas 9-9-18 piedrecicas a imajas que vamos a sacar. Teníamos de por sí en su momento un SR, que era este SR de aquí, que de hecho venía de un R, venía de este Goku de aquí que veis abajo. Pues ahora van a seguir teniendo awakens, vamos a tener un Super Saiyan Gold, ¿vale? Y tendrá otro Awaken más a un Goku Super Saiyan. Cosa curiosa, ¿vale? En plan gracioso. Este Goku Gold está en la categoría de Super Saiyan, ¿vale? Entonces podéis llevar un Goku Gold en la categoría de Super Saiyan. ¿Por qué está en Super Saiyan? Porque viene de un Super Saiyan y va hacia un Super Saiyan, ¿vale? Entonces la categoría de medio, pues, se la han dejado. La verdad es que yo se lo hubiera quitado por ser consistente, ¿no? Pero se la han dejado. Entonces, como curiosidad, podéis llevar a este Super Saiyan Gold como en un equipo de Super Saiyan, ¿no? Pero bueno, que ya digo, como curiosidad. No es mala historia, ¿no? O sea, ataque y defensa más 50% no es demasiado. Recupera 7% de vida al empezar el turno. Y adicionalmente, 50% de ataques si coges 5 esferas de aquí o más, ¿no? Pero bueno, eso, que tiene un Awaken. Ese Awaken es este de aquí, que da Realm of God, pues, 40% de boost y 3 de aquí. Nada de otro mundo, pero oye, es free to play, ¿vale? Y si no, pues, da los T4 de inteligencia 30% de boost y 2 de aquí. Tiene una medida de probabilidad de stun, lo cual está muy bien. Es un 30%, correcto, un 30%. Ataque y defensa más de 59%, recupera 10% de vida. Y adicionalmente, pues, eso, un 59% si cogemos 5 esferas de aquí o más. Y si hay un Realm of God enemigo, pues, otro ataque y defensa más 59%. O sea, que es un Goku decente. También este es un Goku que está en Super Saiyan, pero también está en Realm of Gods. Y podemos llevar un Goku Super Saiyan en Realm of Gods. Y sí, ya sé, en Realm of Gods tenemos a Goku Super Saiyan transformable. Es decir, este Goku de aquí, donde está, que te vea. Este de aquí es un Super Saiyan y también está en Realm of Gods, ¿no? O sea, realmente no podemos llevar a los dos. Pero es gracioso tener un Goku que, de hecho, pues, es Super Saiyan. Porque este eventualmente llega a God, ¿vale? Entonces, sí. Pero el otro se va a quedar siempre en Super Saiyan. Y es, pues, cuanto menos curioso, ¿no? Vale, pues, vamos a ver. Aquí tenemos esto. Ya digo, de aquí no se saca nada más. No alguna que otra medalla, pero nada fuera de lo común. Y, bueno, deberíamos de tener este Eza de Vegeta Super Saiyan Blue. Y haremos el vídeo pertinente de cómo vencerlo y demás. Los awakens de los support del 50% Tech de Tenzin Han y de célula. Y, oye, en un principio, quizá, si Bandai quiera, pues, tendríamos un World Tournament. Y no sería un mal momento para tener al Demon King Piccolo. Y, pues, ahí ya sabéis que le daría súper duro, súper durísimo, súper durísimo. Y ahí termina la celebración. Es una celebración que nos va a durar, en teoría, tres semanas. Porque a partir del día, o sea, empezaría el 8, ¿no? Pues, a partir del día 29, yo creo que empezaríamos con la cuenta a tercer aniversario aproximadamente. Así que, bueno, son tres semanas que se nos van a hacer más o menos largas. Una con Torneo, otra con los Awakens, otra con el Eza. Algo igual puede ser que metan, no lo sé. Lo estuvimos hablando ahí en el podcast de The Simons. Bueno, que realmente es un podcast de todos, pero que estuvimos haciendo en el canal de The Simons, de Twitch. Pues, si queréis pasar y escucharnos un ratillo divagar sobre el Dogan y el Legends. Pero, bueno, que posiblemente pueda meter algo o no, no lo sabemos. Imagino que a partir del día, el domingo, ya sabremos un poquito más cómo va la historia. Pues, nada, hasta aquí el vídeo de hoy, porque no hay mucho más que decir. Ya digo, el resto de cartas a Wiss y demás los analizaremos, o como será el Eza de Vegetta, los analizaremos más adelante. Porque, ya digo, Wiss, es que es una rotura y ahora os dejo aquí para que lo leáis si queréis. Pero es que es tremenda carta, tremendísima carta. Pues, nada, The Simons, muchísimas gracias por verme. Dejadme abajo en los comentarios el hype que tenéis. ¡Ostras, espérate! Porque hay una cosa que sí que no he dicho. El banner. El banner, eso es importantísimo. Os vamos a ver cómo está aquí. Gachas. ¿Dónde está? Dokkan Festivals, aquí está. Pues, vamos a ver. Veirus tiene este de aquí. Porque el banner es curioso, ¿vale? O sea, antes de irme sí que quiero hablar del banner. O sea, no vamos a despedirnos todavía del vídeo. No solo viene Bills, sino el nuevo Wiss, que también es un Goku Ultra Instinto, pero un poquito peor. ¿Vale? O sea, lo que sería el equivalente a UR de un Goku Ultra Instinto. O sea, brutal. Bueno, viene Cooler, vuelve Cooler. Yo, de hecho, le voy a tirar un Multi para poder tener las 400 monedas redondas, porque tengo 390 y comprar el Cooler. Sin ese Multi, me sale el Cooler y me guardo las 400 coins de la Lada. Viene Goku en Amec, buenísimo personaje. Vegetta transformable, que ya lo tenemos muchísimas veces. Goku Super Saiyan Blue Kaioken, que tiene Eza, por lo cual genial. Y el Bills antiguo, que también tiene Eza, que si no lo tenéis Rainbow, pues oye, os puede ayudar también un poco. Evidentemente, el Bills nuevo es la prioridad, ¿vale? Pero si os toca el antiguo, pues oye, al menos tenéis ahí uno antiguo, un personaje más para rellenar y para utilizar. Pues en Battlefield, en Super Battle Road o donde queráis. Pero bueno, ya digo, no tiréis. Viene el aniversario. Creo que si sois gente nueva, pues a lo mejor, y tenéis mucha historia por farmear, pues no estaría mal tampoco que caiera un par de Multis o 3. Pero ya digo, si tenéis historia por farmear, ¿vale? Y también si sois ansias. Porque ya digo, aquí, o sea, si os toca Bills, genial. Si os toca Cooler, muy bien. Porque además Cooler, con las fusiones, va a ser tremendísimo. Porque si vamos a la categoría de Cooler, que es Transformation Boost, una de las categorías de Cooler, ¿no? Como podemos ver, ¿quién está en Transformation Boost? Aquí lo tengo. ¿Quién está en Transformation Boost? Gogeta y Bellito, ¿vale? Los hechos al revés, pero ya me entendéis. ¿Estaba buscando en SSR? No, no. En LLR. O sea, aquí tenemos a Bellito, y aquí tenemos a Gogeta, y los dos están bajo la líder skill de Cooler. Y ya sabemos que encima Cooler es que, bueno, es que encima sin transformarse, les paga un 30% de ataque y defensa aquí más dos. Que, vamos, que Cooler es de las mejores ciudades del juego, no cabe duda, no cabe duda. Entonces, a ver, como banner, bueno es, exactamente, pero, aniversario, pues, renta más por muchos motivos. Por supuesto, ya lo sabéis todos, que estáis cansadísimos de que os lo digamos. Ahora sí, Saiyans, me despido. Muchas gracias por verme, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.